Que la declaración de moda más seductora de una mujer ahora sea... ¡Simular un culo gordo! Es una buena simulación de un culo gordo. Gracias. Así es. Si fuera un hombre negro, sería el peor engaño que podrías hacerme. Porque estaría como, ¡qué emoción es un culote, mi favorito! Y al levantarlo diría, ¡ay, qué mierda, es un culito! Sí, exacto. Porque mira, cuando levantas el vestido no hay nada más que una jaula de metal. ¡Guau! ¿Estás lista para liberar el estrés del día? Sin falta, sí. Bueno. Al menos era buena. La última noche de mi vida, ¿no? Albert. ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí, sí, claro. Excelente. Te va a ir bien. Si creyera que perderías el duelo, te obligaría a cancelarlo. ¿Sí? Sí, lo sé. Confía en él. Oigan, un aplauso para James Gang. Gracias. Oigan, oigan, qué gusto volver aquí a Old Stump. ¿Saben si hay algún indio aquí esta noche? ¿Cómo lograría entrar? Adivinaré. Nos tomaron el pelo. En serio, amigos, esa máquina del telégrafo es una locura. Sí, la verdad es que es más rápida que el Pony Express, pero da igual si no puedes enviar una foto de tu pene. Ok, están mostrando la linterna. Disfruten el bisonte y espero que también disfruten sus tragos, como mi caballo disfrutó al preparárselos. Ahora hagan una fila para el baile de parejas. A bailar. Ven. No, 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 no. Soy un asco en eso. Nadie lo notará. ¿Cómo que no lo notarán? Es que eres un asco en todo. Vaya, vaya. ¿Qué tal, ovejitas? ¿Qué tal, Foy? Hola, Luis. Hola, Albert. Y mañana será el gran día. ¿Qué quieres tu último baile? ¿Contigo? No, no conmigo. Hablo de este baile. Eso, eso. Ah, sí, no, sí, no. Bailaré con ella. Y ahora para deleitarnos en nuestro baile, nuestro querido Marcus Dorton. ¿Lista para el raro baile tradicional de la frontera? Ah, huevo que sí. Si buscas el amor, no hay que desesperar. Un secreto te diré que a una mujer atraerá. No hay que ser galán, ni ser un fanfarrón. Una chica obtendrás. Si tú eres un bigotón, bigotón, bigotón. Si tú eres un bigotón. Tú puedes ser común, o un idiota ser, y aunque seas un perdedor, cualquiera será tu mujer. Un pobre infeliz, sin nombre ni plazón, pero todas caerán. Si tú eres un bigotón, bigotón, bigotón. Si tú eres un bigotón. O obeso puede ser, o feo de asustar, rechazado cada vez, y sin saber cómo entrar. Te voy a aconsejar, tendrás admiración, y mujeres de a montón. Si tú eres un bigotón, bigotón, bigotón. Si tú eres un bigotón, 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 bigotón. Picarón, guapetón, juguetón, besucón, y lo ya soy, bigotón. Bigotón, bigotón. Ya dijimos, bigotón, bigotón, bigotón. Si tú eres un bigotón, 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 bigotón.